Marena e INAFOR desarrollaron un congreso departamental 4519 Fortalezas y desafíos de patrimonios naturales en la UNAM Curchontales, en Huigalpa. Participa todo el sistema de producción, consumo y comercio, nuestros hermanos que siempre nos acompañan en todas nuestras actividades, en coordinación con ellos. Esta mañana nosotros estamos teniendo este congreso de evaluación de los logros que nosotros tenemos en la protección de nuestros patrimonios naturales. Es una estrategia muy buena, involucrar a los protagonistas, a las instituciones, a todas las instituciones del gobierno, involucrarlos, el anclaje institucional es muy bueno, ha sido clave para estos avances en el tema del medio ambiente. En el congreso participaron protagonistas, empresas de lácteos, madera, arroceras, instituciones del estado y del sistema de producción, consumo y comercio, gobiernos municipales, productores y universidades. Evaluamos las actividades de participación de cada uno de los protagonistas, vemos logros, dificultades y cómo realmente podemos mejorar. Vemos lo que es el manejo colaborativo de todos los protagonistas en las diferentes, en los diferentes, digamos, etapas, porque lo llevan por etapas, y los proyectos que he venido impulsando han sido muy positivos. Es muy importante esta unidad que hay a través de las instituciones y el acercamiento hacia la familia, el acercamiento hacia los que tenemos un pedacito de tierra para poder reforestar. Avances, logros y estrategias de gestión sostenible de nuestros patrimonios naturales, monitoreos de bosques en Nicaragua, fueron parte de los temas abordados, seguido de las conferencias se desarrollaron mesas de trabajo para intercambiar experiencias entre los participantes. Multinoticias, Yudelis López.